Y seguimos con Cuba. Ahora les voy a hablar de un trágico episodio. La muerte de un disidente cubano. Osvaldo Payá es uno de los más conocidos y respetados activistas políticos, tanto dentro como fuera de Cuba. Murió en un accidente automovilístico en julio del 2012. Payá y otro opositor, otro líder opositor, Harold Cepero, perdieron la vida en este accidente en una carretera solitaria en el este de Cuba. Según el gobierno cubano, simplemente fue un trágico accidente que ocurrió por la imprudencia del conductor. Según la familia Payá, fue un asesinato político. El diario Washington Post le ha dedicado mucha atención a este asunto. Por eso he querido invitar hoy a nuestros estudios a Jackson Deal. Es un respetado analista de política internacional y uno de los responsables de las muy influyentes páginas de opinión del Washington Post. Ha sido su corresponsal en momentos muy importantes, en Buenos Aires, en Varsovia, en Jerusalén. En 1999 le dieron el premio Bob Considine por su cobertura de las revoluciones en Europa, tras la caída del Muro de Berlín. Y en el 2011 fue finalista del premio Pulitzer. Deal ha seguido muy de cerca la muerte de Payá y tiene una opinión muy firme sobre lo que ha podido suceder en esta perdida carretera en Cuba. Esta es mi conversación con Jackson Deal. ¿Quién es Osvaldo Payá? Osvaldo Payá era un activista cristiano. A finales de los 90 y principios del 2000, tuvo la gran idea de solicitar al gobierno cubano que convocara un referéndum nacional para cambiar las leyes y logró reunir decenas de miles de firmas a favor de esa consulta, algo sin precedentes. Y en julio del 2012, el señor Payá muere en un accidente automovilístico. ¿Qué pasó? Él y otras tres personas se dirigían por una carretera rural a Bayamo. Iba con un disidente llamado Harold Cepero y dos extranjeros. Uno era un miembro del Partido Popular de España y el otro, un activista cristiano sueco. El auto se salió de la carretera y se estrelló. Las dos personas que viajaban en el asiento trasero, Payá y Cepero, murieron. Las dos personas que viajaban en los asientos delanteros, los dos activistas extranjeros, sobrevivieron. Y tenemos una foto del automóvil después del incidente. Mire, cuando usted ve esa foto, ¿qué piensa? Parece que el carro fue embestido por detrás y lo curioso es que el gobierno cubano asegura que el carro chocó contra un árbol. ¿Cómo un árbol pudo hacer esos destrozos al carro? Y sin embargo hay un video que fue grabado al señor Carromero estando en Cuba donde él dice que él es responsable, que perdió el control del automóvil y que no había ningún otro coche interviniendo en el accidente. Mire. Cuando tuve el accidente no miré el cuenta kilómetros, luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Frené porque vi el cambio, el bache y la arena y entonces accioné el freno. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y no pude mantener el coche. Y ya no recuerdo más. Y cuando usted ve este video, ¿qué piensa? Veo a un hombre que estaba encarcelado en una prisión cubana cuando hizo el video. Lo fascinante es que antes de grabar el video y después, cuando volvió a España, contó una historia diferente. ¿Y cuál es la versión del señor Carromero sobre esto? Dijo que dos carros de los servicios de seguridad cubanos le sacaron de la carretera y que uno de ellos envistió su carro desde atrás y que después fue obligado a mentir sobre lo que pasó porque le amenazaron de muerte si no lo hacía. ¿Y qué le pasó al activista, al político sueco que estaba también en el automóvil que conducía Carromero? Estuvo detenido varias semanas en Cuba, en una cárcel, y después lo liberaron. Cuando volvió a Suecia, se mantuvo en silencio mientras Carromero seguía en Cuba porque su amigo estaba siendo juzgado. Ha explicado que estaba dormido cuando pasó el accidente, pero cree lo que cuenta ahora Carromero, que embistieron el carro por detrás. Y han aparecido unos mensajes de texto que mandó el activista sueco, el señor Modig, a su familia y a sus amigos en Suecia inmediatamente después del accidente. ¿Qué dicen esos mensajes? Se los envió a su familia inmediatamente después del accidente. He tenido un accidente. Estoy de camino al hospital en una ambulancia. No estoy herido, pero he perdido mi pasaporte. Y en el siguiente mensaje dijo, Ángel, en referencia a Carromero, me ha dicho que alguien intentó sacarnos de la carretera. Pero como usted sabe, el señor Carromero tiene muchos críticos en España, algunos de los cuales dicen que era tan mal conductor que su permiso de conducir estaba a punto de serle revocado. Por lo que sé, se trataba de pequeñas infracciones. Me parece curioso que haya gente en España que cree más al gobierno cubano que a Carromero, que ahora está libre. Y creo que el gobierno español está en una posición difícil, porque hizo un pacto para sacar a Carromero de la cárcel y llevarlo a España. Como parte de ese pacto, tuvieron que firmar una declaración diciendo que aceptaban la versión del gobierno cubano y la validez del juicio. Para ellos, ahora es incómodo que Carromero esté contando una historia diferente. Pero es así como el Washington Post, usted y sus compañeros del Washington Post están haciendo una campaña editorial pidiendo una investigación internacional de este incidente. ¿Qué es lo que usted quiere que se haya investigado? Queremos saber qué pasó realmente en ese accidente. Creo que todavía hay mucho por descubrir. Sabemos que hubo testigo del accidente, gente de la zona que lo vio todo. Un policía local interrogó a esos testigos. Hubo también un sacerdote que visitó a Carromero horas después del accidente. Sería muy importante conocer el testimonio de todas esas personas. Y por supuesto, también están los agentes de la seguridad del estado que casi con toda certeza estaban siguiendo al carro. ¿Quiénes eran? ¿Dónde están? Nadie los ha interrogado. Y quizás en parte como reacción a las presiones del Washington Post de los editoriales que ustedes han escrito, recientemente seis senadores de los Estados Unidos han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, la OEA, han pedido una investigación internacional como la que usted está pidiendo. ¿Usted cree que esa investigación se va a dar? Eso espero. Es un grupo bipartidista de senadores, republicanos y demócratas. Espero que haya una presión creciente para que se investigue el caso, porque me parece escandaloso que alguien de la talla de payá haya muerto, que el régimen puede estar implicado y que no se haya hecho ningún esfuerzo por descubrir lo que pasó. Muchas gracias, señor Dill. Gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web, EfectoNain.com Sabemos que Cuba exporta revoluciones y habanos, ideología y azúcar, pero también música. Después de la pausa, los cubanos que han hecho bailar al mundo. Y a usted. ¡Gracias!